bueno gente continuamos con en road death capítulo número 15 de aventura hemos ampliado el hogar aunque lo tengo todavía sin sin hacerle los retoques vale ya los haré cuando pueda vale aquí por cierto me he fijado que lo pusimos un poquito más lo que es la palestra de piedra habrá que hacerle retoques pero bueno la idea era eso hacer la casa un poquito más grande con puertas en los dos lados veis que esto como que no queda aquí del todo perfecto a esto por cierto no le quitamos vale tener que quitar esto porque ahora no puedo ni entrar por este lado y esa parte nos vamos a ir hoy a un nuevo bioma vale nos vamos a empezar de hacer un teleport a la zona de los pilares de la creación donde bueno entendimos el pasado capítulo que hay que pasar yo entendí como que hay que pasar sí o sí por los pilares de la creación y en esa zona que es una con una especie de cueva interior tiene cuatro túneles y los cuatro túneles entiendo que te llevan al mismo bioma a un nuevo bioma este altar lo voy a quitar de aquí extinguir vale y habrá que ponerse otro vale cuando nos lleguemos al nuevo bioma vale al que se accede yo creo que por aquí por detrás no se podrá podrá llegar igual si vale es zona de velo una la cosa es que aquí nosotros nos vamos hacia él hacia el este total vale hacia el este total y cuando lleguemos a cierto punto nos pondremos otro altar de llama porque fijaros que desde las salidas de los pilares de la creación que puede salir o por abajo que es donde hemos salido nosotros o por arriba por los otros túneles que sales a toda esta zona llegas a una especie de desierto vale pero ya veis que aquí tengo un punto de caravanas del sur vale y de ahí hacia la derecha hacia el este tienes un montón de puntos que son todas las nuevas misiones que tenemos entonces mi idea hoy es hacerlo de la la petición del herrero templo de la llama esto no se lo que dará tiempo iremos poco a poco vale un montón de misiones por aquí es un follón lo del herrero vale vamos a hacer lo del herrero hoy que es es esto vale enviaron la siguiente carta al herrero es como unas herramientas mambostería pero de nivel superior vale querido osvaldo le decían en esa carta no encuentro palabras que describan lo especial que eres para mí alto fuerte un herrero que más puedo decir te echo de menos y pienso en ti todos los días que más da un océano que un océano no separe mi corazón sólo te pertenece a ti no importa la distancia me cuesta tanto expresar por escrito lo que siento por ti que sigo en vela bajo una noche estrellada firmado rey ganó tenía una querida del herrero tú hostia los vados tú parecía tonto bueno la cosa es que esa misión vamos a entender hacerla entonces digo yo que con esas herramientas de mamposteria superiores podremos hacer más cositas vale aquí cuevas post y tenemos aquí tema este que este camorrista es otro camorrista a ver vamos a ver lo gordo de fuego a ver guau que ya pues tiene vida hostia tiene vida hostia tiene vida loco y yo me he quitado el boa como muera como muera como muera no me va a dar ni puta gracia porque me he quitado el punto de como muera gente que venir hasta aquí de locos de locos no le estoy dando tíos y no 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 a ver ya matamos uno como este pero con el bolazo le metemos bien a ver no me he metido ni los bufos no me he metido ni los bufos loco vale métete eso métete eso métete eso y corre 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 bueno el fuego va fino fino eh por lo que veo a ver no me importa morir gente siempre y cuando tenga un punto de respawn más o menos cerca pero es que claro hemos quitado la anterior y si luego quiero venir hasta aquí pues tengo que repetir toda la caminata del capítulo pasado vale está muerto es decir en cuanto pueda me voy a poner otra vez el punto de teleport vale cabeza camorrista bucan otra vale ojo apoteosis hostias tu vale pues esa va a ser mejor que la nuestra y es ojo eh es de nivel 16 34 pero es legendaria osea que esto le puedo meter 5 mejoras se nos pondrá en 39 de daño osea que vamos a mejorar mucho a la nuestra vale a la que teníamos no es lo nuestro el cuerpo a cuerpo pero hostias hemos dado un y es de una mano hemos dado un salto de calidad vale entonces este camorrista estaba aquí eh pues esto era lo de la caravana del sur tío caravana del sur es esto entonces tiene que haber algo aquí que nos hable del tema de lo de la caravana del sur o el rollo ¿no? pluma eso es nuevo no tengo no tengo conciencia de haber luteado ninguna pluma ¿vale? pero no me ha puesto ningún desbloqueo nuevo ni nada ¿qué será lo de la caravana del sur tío? ¿qué es esto? caravana del sur eh pero no sé por qué no me marca la la fase de la quest vale es como si tuviese que haber algo aquí igual lo de la caravana del sur era algo por arriba pero es que justo el punto me lo marca aquí lo típico es que cuando es una misión así suele haber eh un librito lo lees y ya te salta a la siguiente fase pero ¿veis? es que no hay nada estos libros no me dicen nada esto es un puto cubo vale pues no tengo ni idea de esto de lo de la caravana del sur ¿por qué no me ¿por qué no me salta? ¿vale? no sé si tendrá algo que ver con algún porque también teníamos otro punto no me acuerdo dónde era que era la caravana del norte eh campamento de caravanas del norte vale pues no tengo ni idea no tengo ni idea bueno la cosa es que nosotros vamos a por lo de las herramientas estas del herrero ¿vale? ah por cierto lo de las habilidades habría que mirarlo eh la petición del herrero esto me lo voy a marcar vale y lo de las habilidades eh tenemos un montonazo de puntos para pillar eh vamos a empezar a ver yo quería pillarme eh una habilidad para empezar la del tema de goloso esta me la voy a pillar de calle para que eh para las palomitas la miel todo esto nos dé más más vigor ¿vale? importante eh luego también me quería pillar una una eh ahora radiante no ¿cuál era? tío corriente ascendente igual más adelante no una que no sé dónde esta ¿vale? eh sustituye la habilidad de evasión rodante por un teletransporte esta la quería pillar para lo cual nos tenemos que meter aquí en sanador o ir si no ir por aquí por mago de batalla ¿vale? eh yo creo que voy a ir por mago de batalla entonces voy a pillarme este puntito de inteligencia este de al parar con éxito tienes 20 maná bueno esto no nos dice nada ¿vale? y parpadeo que nos sustituye el rodar la evasión rodante por un teleporte eh corto alcance me lo pillo además con esta rama nos hemos metido ya en tema de mago de batalla que el fuerte son las varitas esto nos dice te transporte hacia un enemigo con parpadeo se activa una explosión que inflige daño de fuego a corta distancia hostias puedes transportarte hacia un enemigo mientras estás aturdido al hacerlo saldrás de dicho estado hostias que gordo esto ¿no? que gordo esto voy a pillarme esto tío o sea podemos hacer como una especie de carga que no creo que lo utilice mucho pero bueno eh y la inteligencia este punto de inteligencia me lo voy a pillar también vale hacía tiempo que no pillábamos habilidades por aquí las de hielo y las de fuego ya me las he pillado todas y estas últimas de hechicero creo que por eso me he metido en otra rama ya porque son que si crítico eh probabilidad de crítico cuando ejecutas un crítico y tal y cual eh entonces prefiero irme a esta rama que nos da más daño de tema de varitas vale entonces eh esta rama la voy a pillar creo que si puedo entera vale ahora hemos pillado al infligir daño a enemigos con varitas tiene un 24% de posibilidades de recuperar un 2% de mana o sea cuando estemos con la varita pa 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 no os va a ir recuperando el mana eh que eso también interesa vale y ahora nuestro teleport es este es este que cambia la historia vale porque eh nos va a dar nos da bastante más rango y si voy hacia el enemigo le hago daño no si hombre muy poco muy poco pero es un añadido un añadido vale luego ganas de pillarme el resto de el tema de varita vale huevos huevos cocidos en granjera vale también teníamos galletas y tal para mirar que no he mirado eh las recetitas vale esto empieza gente a molar lo de la magia se te consume en un visto y no visto tengo unas ganas chaval mira esto es una trampa si me pongo ahí me caigo lo sabía eh bueno pues que tengo unas ganas de que me salga una armadura de mago pero una buena porque no tiene ningún sentido esto ah vale cobre no tiene ningún sentido una armadura de mago que es una auténtica mierda que no nos protege nada y casi 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 la que teníamos que es la de alquimista aprendiz no nos aportaba nada entonces no tiene sentido vale por eso me he puesto esta que ahora vamos con una especie de paladín somos un mago eh un mago pero con armadura de guerrero vale bueno tampoco ah esto no es carne de ave cruda esto es nuevo what pero si son los mismos NPCs vale pues esa carne es de otro nivel esta carne es de otro nivel por lo que veo ¿no? eh habrá que cocinarla para saber que nos aporta por cierto estas armas 34 ah en comparación con la nuestra esto se esto se se recicla todo esta es la que teníamos que ya es peor que la que nos ha salido vale pues esa carne pensaba a ver os iba a decir no voy a lutear estos porque eh nos daban ya la morrella que tenemos de sobra pero si nos dan esa carne pues hay que lutearlos vale y antes de que antes de que me despiste antes de que me despiste hay que ponerse el puntito de teleport eh voy a tener muy en cuenta ese tema vale voy a tener muy en cuenta ese tema what the fuck hostias a ver si ha sido un crítico ha sido un crítico pero me he cargado la hiena de una hostia eh a ver yo aquí para mi ya estamos saliendo ya a otro sitio eh resistido o sea que este va por hielo vale sin maná estos que me dan lo típico vale pues 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 esto ya abre hemos pasado por una especie de hemos pasado por las termópilas por una especie como de no se como de túnel no me sale ahora la palabra vale de entre las montañas y ahora ya salimos a campo abierto pues creo que me voy a poner aquí ya el punto de teleport más que nada porque si muero gente si no tengo que volver desde donde el capítulo pasado vale así que me voy a poner aquí un puntito de teleport ah tengo aquí para respawnear hostia de puta madre tengo aquí para respawnear vale y en principio vamos a lo de la petición del herrero a lo de la misión esta de esas herramientas de mampostería vale aquí hay de este vale ya este teléfono gente esto me está empezando a molar este teléfono es otra cosa porque da mucha más distancia y encima hacia ellos les hago daño hombre no 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 he visto que me interesa eso no les hago un poco de daño pero no les stuneo entonces claro te pones ofrecido esto para un tanque es brutal o para un tanque sobre todo para un tanque o para un tanque o para un guerrero es la típica carga del guerrero del juego o sea haces la carga y luego pam 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 me les metes ya te metes en distancia buena de cuerpo a cuerpo para un mago no pero bueno a ver no sé en un momento dado en un momento dado pues voy bien vale eh bien esto es un cruce de caminos esto es un cruce de caminos tengo yo he venido allí y tengo para el norte vale 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 vamos a ver lo vi en el mapa pero creo que lo he entendido ah bueno y aquí importante gente que estamos en un nuevo bioma y todo plántula de pimientos que nos dará el pimiento ni puta idea ah dos de destreza vale no me acuerdo qué es lo que nos da uno de destreza no sé si era maíz o qué era y nos desbloquea la sopa de verduras o sea ya tenemos lo de los huevos para hacernos o de las galletas y la sopa de verduras ese tema de la alimentación superior lo tengo que mirar vale lo tengo que mirar pero ya tenemos bastantes cositas y aquí es posible que incluso los árboles y tal pues yo no sé si nos darán lo mismo o nos darán otro tipo de madera porque claro estamos ya en otro bioma vamos a cortar uno para verlo vale esto nos da la puta misma mierda vale pero hay que tener en cuenta que aquí podemos podemos empezar a encontrar otras ¡eh! pollo un pollo un pollo un puto pollo he visto un pollo aquí está a ver he visto un puto pollo me estoy yendo donde quería ir venga venga pero pero con el hacha no pero no con el hacha de mierda no tío un pollo tío es un pollo vale y nos da plumas ah y lo mismo que los otros y huevos vale 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 no había visto pollos de esos vale a ver este tipo de esto es diferente esto es totalmente diferente esto es totalmente diferente y esto que me da porque este material yo no lo he visto guantes de herbolario en alquimista pues igual y nos da hueso fosilizado nos hacía falta esto tendré que venir aquí vale no me acuerdo que receta nos pedía hueso fosilizado vale y esto es hueso fosilizado vale bastantes recetas nuevas bien 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 a ver de aquí podemos irnos o para el norte he puesto de puta madre el punto de teleport o para el norte que tenemos misión hacia el norte o hacia la derecha hacia el este que es lo del herrero o hacia el sur que también tenemos lo de la mesa de curtido vale vamos a empezar por lo del herrero a ver esta planta por ejemplo tío esto si yo te corto no si yo te corto joder de verdad que me das tú no esto no tiene pinta de esto esto es el tonto esto no tiene pinta no eso no era nada vale píjame sobre todo por si me da la carne el pollo tío mira el pollo mira el pollo donde está el pollo a ver a ver el pollo el pollo loco se me va se me va se me fue que por cierto se me está haciendo de noche vale voy a hacer una cosa os voy a meter un corte a ver se me está haciendo de noche igual esto tarda bueno voy a seguir voy a seguir y si luego hay que volver volvemos voy a ir pillando también los pimientos que vea y si se nos hace de noche pues se nos hace vale porque es que esperar a que se te haga de noche pueden ser puede ser un buen rato o sea basta que quieras que pase el tiempo rápido para que no se te pase el tiempo rápido estamos estamos en la localización estamos de dos toma ya chaval puesto comercial roca ardiente y esto nos abre una nueva ubicación vale investiga la carta extraña aquí es donde está lo de la misión del herrero vale venga toma esa y toma esa venga ahí a tu puta casa a tu casa vale y va a ser esto tío va a ser esto Rafa dijiste que vendrían el lunes antes del mediodía en fin he estado esperando un siglo esto nos ha abierto nueva ubicación he estado esperando un siglo para recoger el paquete de Osvaldo Anders tengo el carro listo y todo ya que me advertiste que me pesaría mucho y todo para nada esto es la misión vale la petición del herrero diles a los hermanos Conway que envíen un cuervo cuando lleguen aquí aunque si intentaron atravesar cavidad sombría puede que los perdamos de vista en mi defensa les dije que que no siguieran ese camino podría ser su último viaje eso de cavidad sombría ha sonado muy mal y la petición del herrero nos deriva a la siguiente o sea hacia la derecha pero aquí una esto va a ser una caída de la hostia vale vamos a mirar un poquito por si acaso por si estén en el campamento hubiese algo más pero antes de seguir para allí ahora sí que se está haciendo bastante de noche vale en esta zona en este campamento tío tiene que haber una cama en algún lado no 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 que susto me he dado puta madre que susto me he dado tiene que haber una cama uy la trampa una cama en algo aquí hay otra hoguera eso viene muy bien para descansar vale para ponértela que de hecho me llevo una por si acaso en el inventario criaturas atroces que horror nos sorprendió una tormenta y solo queríamos encontrar un lugar para refugiarnos y descansar los escuchamos arañar y gruñir por toda esa cueva deben de haber olido ya que atacaron sin provocación nueva búsqueda uno de ellos le arrancó la cabeza a christophe de cuajo su cuerpo cayó al suelo como un saco de grano mojado y se le resbaló el garrote de las manos antes de que pudiera usarlo la bestia estaba cubierta por un denso pelaje enmarañado y tenía unos colmillos gigantes que no le cabían en la boca y cuando rugía el sonido era muy extraño y ensordecedor bucar me perseguirá durante el resto de mi vida bueno esto nos ha abierto algún otro error y alguna otra ubicación lo que os digo aquí en esta zona que ahora ya sí que es de noche total cerrada debería haber una puta cama tío una cama voy a buscar una cama y si no encuentro una cama me vuelvo a base yo creo que sí va a ser lo directo vuelvo a base duermo venimos aquí y continuamos con la misión vale voy a probar antes de ir a hacernos una carnecita de esta de esta que hemos pillado porque me da que esta va a ser de un tier superior o quizá no pero por lo menos voy a hacerme una para verlo vale hacemos una carnecita ahí y lo verificamos teníamos la de jabalí que nos daba más 3 de constitución y esta ah nos da también más 3 ah pero durante media hora hostias durante media hora tú o sea nos da la misma potencia pero tres veces más de tiempo hostia tú está muy bien está muy bien vale pues nada os meto un cortecito volvemos donde estábamos a ver yo antes no había entrado aquí no habíamos entrado en la torre del poblado este rocardiente o este no habíamos subido a esta torre y a ver en una mala aunque no haya nada arriba ojo ojo y aquí perdona ah no hay nada hostionazo casi me mato casi me mato tú que hostio me he pegado eh no que aunque no haya nada arriba que lo típico suele ser que haya un cofrecito o algo eh nos tiramos y así pues luego hacemos un planeo guapo vale eh arco largo veinticinco vale no vale vale se nos termina la tierra gente a ver vamos a hacer una cosa ¿puedo llegar hasta aquí? sí no te tires ¿a dónde hostias tengo que ir? fijaros el pedazo bioma que se abre ante nuestros ojos vale estamos mirando al este que es toda la continuación del mapa la misión la misión nos manda aquí tengo un templo que ah lo veo desde aquí está ahí arriba el templo que tendré que subir por la espiral esa digo yo y la misión está detrás vale pero no sé si estará arriba o estará abajo vale pues voy a intentar a ver si llego desde aquí vamos llegaremos a la zona de la espiral sí ¿no? sí llegamos fácil vale vale llegamos fácil y ahora ah vale tenemos aquí para subir por esta pared muy bien ah y si no teníamos ahí gancho dale de aquí al gancho vale vale bien dame otra venda que cuidado lo que me encuentro aquí arriba igual no me gusta nada un pollo bolazo de fuego de hielo ¿no? se escapa tío que dan buena carne estos tío dan buena carne se ha escapado ¿no? ¿qué ha pasado? ha volado el pollo estas plantas tío me dan algo diferente no ¿what? plántula de caña de azúcar ah pero uno sí y el otro no caña de azúcar en semillero y azúcar en granjera hostia estamos descubriendo muchas recetas nuevas ¿eh gente? bueno ya me pondré con el tema para investigar lo que os digo nuevas comidas y tal allí he visto una llena esto por ejemplo roibos esto es lo que nos pide la base para subir de nivel vale no sé la caña de azúcar ¿de dónde cojones la he pillado? los pimentos sí que hemos pillado antes vale a ver ponte por favor el fuego vale ¿dónde estaba la llena? que la he visto aquí qué hostión te has comido qué hostión te has comido chiquitín vale más carne de esa esto es lo que he buscado ¿vale? el altar de llama que bueno es simplemente llegar y besar el santo también hay pimientitos que me harán falta vale pues ya os digo lo de la caña de azúcar no sé de dónde lo he pillado ahora mismo pero bueno ahora hay que ir pillando plata igual es algunas de las fibras de aquí te dan eso puede ser lo que es tío por qué brilla eso suelo vale y nos pone confirmado que la ubicación está debajo hostío me lo hace que se ha comido el pollo bolazo de fuego y se ha comido el pollo nos ha dado de todo tú vale está abajo y está en velo vale está abajo y está en velo por lo tanto empieza el meneo nos vamos me tiro a lo loco a lo loco me puedo caer perfectamente en una zona roja no ha sido el caso vale y dónde hostias estoy vale tengo aquí varios puntitos rojos joder ya empezamos ya empezamos quita 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 hostia qué gustazo qué gustazo cuando reventamos así gente ya sí señor sí señor vale a ver guardia nocturna es esto esto es de los hermanos conway solo me quedé dormido durante un segundo o dos lo juro pensé que mi hermano me despertaría pero no me despertó el aliento fétido de un bandido me desperté a matthew y salimos corriendo fue tal esto es de la petición del herrero vale esto es lo que veníamos buscando fue tal la prisa que se nos cayó el regalo y la nota que la muchacha quería que la muchacha quería que enviáramos y ahora qué bueno da igual qué más da si unos bichos raros nos dan una paliza qué más da que nos hayamos perdido un maldito regalo es hora de improvisar dijo matthew escribiremos la carta nosotros mismos usaremos un papel bonito la sustituyen la carta si se ha perdido la escribimos nosotros o sea lo que tenían que entregar madre mía así que ahora tenemos que firmar pero hay un problema olvide su maldito nombre Rachel Regan si no se me hubiera caído esa maldita carta en islas de jaspe ya nos hablaron de islas de jaspe frasco de supervivencia de velo de más nivel ese creo que no teníamos de ese nivel y otra cartita por aquí vale lo admito atravesar cavidad sombría fue una mala idea pero no teníamos otra opción el maldito Hank se durmió así que de no tomar una solución rápida llegaríamos tarde al puesto comercial roca ardiente y me quedaría sin mi moneda de oro no podemos dejar que eso ocurra por supuesto Hank se quedó dormido durante una guardia nocturna cuando descansamos en islas de jaspe idiota imprudente perdimos la mercancía mientras huíamos no importa escribimos la carta nosotros mismos o sea viene a decir lo mismo básicamente vale valita aprendí 37 daño de hielo superior a la nuestra vale la nuestra ahora mismo mete 34 mejorado un nivel y esta mete 37 y se pondrán 38 cuando la mejoremos vale pues esta varita ya nos ha alegrado el día vale bien y a donde nos deriva la quest para arriba nos deriva para el norte a ver por favor aquí cavidad sombría que mal huele esto vale la petición del herrero hay dos puntitos a ver voy a marcar ah es que vale lo de la petición del herrero es toda la zona y aquí hay otro tema bueno va a establecer ese punto de ruta que es básicamente hacia el norte vale y cuidado porque tampoco tenemos mucho tiempo de velo eso de abajo es rojo no no eso es rojo no es que me fío me fío lo justo me fío lo justito no no es rojo no es rojo a ver aquí hay un camino tío aquí hay un camino que me lleva directo a donde nos interesa vale esto ya estamos entrando en zonas gente de cuidado un nuevo marcador islas de jaspe ubicación encima y río rojo abajo vale vale o sea que vamos a tener que subir a algún lado a ver hemos pasado al otro lado del río rojo pero ahora mismo tengo poca confianza una vez de que ya he visto lo rojo tío es que lo rojo es tocar y morir todo uno todo uno vale 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 aquí tenemos tema aquí tenemos tema vale por lo menos tenemos igual esto es checkpoint o lo que sea a padre esto es de carta de Rochelle Anders pues igual es esto sé que no terminamos de la mejor manera y ya sabes que me dan se me dan mal las palabras cuando miro al cielo me acuerdo de cuando me enseñaste a planear recuerdas el miedo que me daba saltar dejarme caer del borde del puerto tú estabas ahí me diste la mano y hasta mi mano cuando martillé mi primer hierro mientras las chispas volaban jamás vacilaste no quería destruir tu forja y quemarlo todo estaba fada cabreada tengo el temperamento de una madre vale voy a enviar nuevas herramientas de herrería son buenas muy buenas la he probado bueno que me voy por la rama sabemos bien Rochelle esto es lo que buscábamos lo que estoy es un poco negro gente no voy a leer más porque corriente repugnante río putrefacto vale no voy a leer más por el tiempo gente vale por el tiempo que tenemos el tiempo de velo vale porque aquí no sé cuándo voy a poder salir del velo y no sé lo que buscamos donde nos lo vamos a encontrar vale vale tengo esto bien a ver si la puedo quitar directamente y así por lo menos respiramos vale y puedo andar leyendo tranquilamente vale esto por lo menos nos va a quitar el velo en esta zona no 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 que hostionazos que hostionazos metemos venga venga vale vamos a quitar aquí la raíz esta lo primero y así respiramos de velo vale nos da puntito de habilidad muy bien que por cierto no sé si podremos pillar ahora ya entonces lo del tema de algún puntito más en tema de varita porque había una un punto muy importante en varitas que era para lanzar un doble proyectil este vale no necesitamos otro punto vale 30% de posibilidad de generar un proyectil de varita es decir cada 3 disparos de varita vas a generar otro proyectil bien a ver a ver a ver que me entere yo podemos respirar ya un poquito porque vale esta es la salida o sea esto es la zona norte bien hemos venido nosotros del sur a este poblado vale y esa es la salida norte vale pues vamos a investigar todo esto un poquito al menos un momentito una amenoración vale bien aquí no veo que haya nada más vamos a explorar un poquito al menos al menos un poquito por encima no tampoco aburriendo ya saco pero mira por ejemplo esto hay aquí también algo vale rumores de cavidad sombría y nueva ubicación hola Emma fue extraño verte en el mercado un lugar donde no deberías estar tu puta madre venga tío hostia cofre vale guantes de cazador de ave bueno ese guante es de tema cazador supongo fue extraño verte en el mercado pero logré meter esa nota en un envío que va camino de cavidad sombría y espero que sea la primera a encontrarla aunque no hablamos mucho me di cuenta de que eres una mujer decente en ese caso los rumores de que cavidad sombría es un lugar deplorable y extremadamente cruel no pueden ser ciertos verdad escuché tantas historias de corrupción y robo a ver esto todo es antes de que fuese fuese toda la mierda entiendo espero de verdad espero de verdad que ambos podemos entendernos ahora que el mundo está cambiando ante nuestros ojos tal vez nos necesitemos mutuamente para sobrevivir por favor respóndeme de carlos el de los largos hostia no me he caído de mi la groca vale aquí por cierto allí hay tema eh allí hay tema hostia me acabo de caer bueno me he matado de milagro donde me he caído tío que dices que puta trampa que cerdos y así no puedo tío hola que cerdos que cerdada chaval menos mal que aquí puedes ir minando vale y puedes ir haciendo tu propio camino sea donde sea ya pensaba que me caía a lo rojo tío vale 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 salimos salimos que juarrada máxima trampa es que mira lo de rojo está al lado chaval hay que ir con mil ojos vale lo que os decía toda esta zona hay mucho por ahí hay mucho creo que hay que mirarlo un poco porque esto es zona de misión creación de un lago lago del altiplano de los nómadas hijo mío de que te entra una leyenda bueno a ver esto tampoco me lo voy a contar me lo voy a leer porque esto es misión entiendo que secundario por supuestísimo que lo era interesante vale pero tampoco hay que ir leyendo todo vale esto esto ya es lo de allí yo puedo subir por ahí por lo que veo la ubicación de la quest me lo pone debajo vale y me lo marca hacia allí pero miramos un poquito esto vale seguimos subiendo hay bastante ruina por aquí bastante ruina y que tengo que hacer aquí parkourcito del bueno vale hay un cofre pero lo de abajo no lo hemos visto y como llego allí como hostias llego allí yo como cojones llego yo no entiendo no sé cómo no sé cómo llego yo o sea ahí hay un cofre pero no sé no sé muy bien cómo llego porque desde aquí evidentemente no llego desde aquí no llego vale pues igual tendré que subir de alguna forma no sé no sé no sé cómo no sé cómo gente vale no sé cómo llegar he visto un cofre pero cómo llegar a ese cofre no tengo ni idea desde aquí ah cojones lo acabo de ver vale ya solucionado vale solucionado no te caigas ahora por favor vale y este dime que me da algo cheto garrote rebeldía esto será evidentemente de dos manos pero bueno se prueba así de dos manos vamos a probarlo tío lo llevo puesto y el siguiente bicharraco de estos me lo fundo vamos a echarnos por cierto aquí de todo que vamos muy felizmente sin nada sin bufos me echo esto me echo lo otro y lo de la moto vale y ahora a ver he visto una puerta por aquí le metemos una hostia y nos metemos por aquí a investigar ahora ya nos acercamos hacia donde la quest igual es esto ubicación alcanzada puede ser esto la última morada de Amber la sepultura elegida encontraron a Amber muerta en reposo de Surat huyó allí en busca de una vida mejor pero las chicas con carácter y honradas como ella no duran mucho en un nido de víboras la pena nos consume a los dos pero su madre apenas puede levantarse de la cama como esposo y padre me comprometí a elegir un lugar donde podamos dejarla descansar creo que el árbol que hay detrás de nuestra residencia será un buen lugar se trata de una arboleda tranquila junto al río su lugar favorito para leer y pensar ella era tan inteligente tan elocuente no somos nada sin su luz y su gracia decidir qué poner en su lápida es pura tortura me pesa tanto el corazón que debe de haberse convertido en piedra bueno vale y aquí tenemos cofrecito coraza de místico hostia puta esto es lo nuestro evidentemente que no me lo voy a poner todavía gente hasta que no tengamos el equipo completo se puede decir un poco vale porque no estábamos bastante bien pero hostias tú fíjate la resistencia física que esta coraza de místico me da prácticamente la resistencia física que me da pues es que me lo voy a esto va a quedar como el culo tío es que más que nada por tema estético y nos da fíjate el doble de resistencia mágica a todos los elementos y además 4% de daño de varita perderíamos salud que nos da la otra hostias chaval bueno tampoco queda tan mal ¿o qué? ¿cómo lo veis? creo que me lo voy a dejar me parece que es superior a la nuestra queda un poco como el culo esto pero no esto es lo que nos ha salido la esquina aquí del millón vale y por lo que veo esto no era la misión vale lo que sabes es que ahora mismo no sé ni a dónde ir tú a ver la misión me la marca por allí me lo marca por allí a ver ah amigo 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 vale 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 me la juego no sí vale ah es esto ya ¿quién me dispara? ¿quién me dispara? me está disparando alguien es esto ya la quest tú lo voy a pillar herramientas de herrería es esto herramientas de herrería que son las herramientas de mampostería mejoradas por así decirlo ¿no? entiendo yo vale y busca actualizar la petición de herrero entiendo ya que la siguiente fase es llevarle las herramientas a base ¿vale? al herrero y digo yo que con esto podremos craftear más historias y cofrecito dorado por aquí hostias hacha de manada de lobos y esta sí que va a ser de una mano esta sí que va a ser de una mano y es ah pero no es superior a la que teníamos no no pues sí sí es superior a la que teníamos gente y es también legendaria hostias y esta de 37 de una mano de una mano de una mano se va a poner en 41 42 de año no es lo nuestro pero en un apurillo nos viene de puta madre o en un apurillo o en uno interior vale pues vamos a hacer una cosa vamos a terminar de investigar uy he dicho toda esta mira aquí esto digamos todas estas ruinas y nos volvemos a base a hacer lo de las herramientas vale donde estás hermana esto es de los carroñeros queridísima lupa nos hablaron de lupa no me acuerdo si ha sido el carpintero nos hablaba de lupa creo que sí cuando nos separamos estaba muy asustada te busqué sin descanso durante días y días y solo encontré a Rodalton un ladrón de cabida sombría que dijo que te secuestró el contratista porque lleva a los niños a ese lugar desplegable pensé pese a su crueldad este ladrón me aseguró que todavía estabas viva pero prisionera prometió entregar esta nota hermana entregar esta nota hermana te conozco lo suficiente como para decirte que no permanecerás encadenada por mucho tiempo cuando escapes vuelve a casa y nos vengaremos con cariño Kendal y esto aquí en una celda esto mola tío que te encuentres aquí cosas que ahora mismo no sabes ni dónde estás esto mola otra historia de lore madre mía chaval oigo bichillos esto es esto voz provisional vale esto es un arma eso es un arma estoy oyendo bichos tío no me gusta fíjate esto los vamos a reventar hachazos a ver no es lo nuestro gente pero nivel 18 creo que hemos mejorado en el daño ah es aquel que me destrozan chaval que me destrozan me queda un puto toque aquel venga carril a tu casa es que el tema es que no sé dónde estoy ahora mismo o sea estoy en este extremo vale vamos a subir por aquí un ejemplo que es donde estaba el elemento que me estaba fundiendo y yo creo que esto más o menos gente más o menos diría que está que es hasta donde nos traían esto será donde yo he estado no más o menos esto es hasta donde nos traían las cartas estas del herrero hasta encontrar las herramientas esas de herrería y una vez conseguidas yo no sé si esto nos conecta con donde hemos estado antes o es otra subterránea que no tiene que ver creo que no tiene conexión creo que no tiene conexión por lo tanto nos vamos a ir creo yo os digo que en este juego te pierdes pero de flipar vale nos vamos a ir pero me gustaría bueno si es que a ver os iba a decir ir hacia el norte por aquí pero creo que tampoco tiene mucho sentido más que nada por ver por donde puedo salir de esta zona pero tampoco tiene mucho sentido vale no tiene mucho sentido lo que tiene sentido ahora mismo es volver a la zona donde teníamos la raíz para poder teletransportarnos porque aquí en el velo no me puedo hacer un teleport y estamos a 3 minutos y como me ponga de aquí en 3 minutos a buscar una zona donde no haya velo claro es que he cruzado la zona roja y como vuelvo a cruzar yo al otro lado su puta madre como vuelvo a cruzar yo al otro lado de la zona roja porque he cruzado volando a ver había un puente había un puente había un puente que lo he visto pero el puente donde estaba había un puente que lo he visto este 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 era este puente vale 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 de hecho es por donde hemos venido antes por aquí vale de aquí llegamos a donde hemos petado antes la raíz cuando hemos llegado a este punto y aquí como no hay velo me puedo teletransportar con una zona skin gente mola mola la skin con la tontería vale venga pues vámonos entonces a base y entregamos la misión esta al herrero de las herramientas de herrería y es que tenemos un montón de cosas para mirar un montón de cosas nuevas recetas pero bueno el tema de la alimentación eso ya me lo miraré yo vamos a entregarle la misión al herrero vale misterio resuelto herramientas de herrería para mí para mí que raro bueno les daré mucho uso perdí mis viejas herramientas hace siglos en un incendio déjalas cerca de mí quieres muchas gracias ser de la llama y que nos ha abierto esto carta original encontrada que es un poco estas cartas nos han llevado hasta lo de las herramientas ¿no? ¿qué tenemos aquí? una carta real que has encontrado dirigida a mí Rochelle gracias ser de la llama la recordaré con mucho cariño siempre vale pues vamos a colocar las herramientas estas de herrería por ejemplo es lo que os digo que ahora ya tenemos más espacio se puede redistribuir aquí la zona mejor ¿vale? en principio al lado de las herramientas de mampostería que son esas hemos puesto las de herrería y misión del herrero completada ¿vale? la petición del herrero y no nos da nueva misión que raro vale ¿y qué puedo hacer yo ahora? a ver con la forja que ya la tengo ah lo del crisol lo necesito ah pues hay que ir a por el crisol vale el tema de lo del crisol esto es para otro rollo pero herramientas de mampostería herramientas de herrería yo me puedo crear más pero no sé con estas herramientas qué me puedo hacer ¿vale? ah mira esto me puedo hacer esta armadura con lingotes de bronce pero no me puedo hacer lingotes de bronce porque eso se hace en el horno de fundición para lo que necesito el crisol es decir con las herramientas de herrería sí que hemos desbloqueado por ejemplo estas nuevas armaduras que son tochas tochas pero no me las puedo hacer ¿vale? entonces lo del crisol lo del crisol no sé si es una quest que me la debería de marcar directamente eh directamente la la misión mmm no me la marca por ningún lado el crisol ¿vale? pero lo del crisol si no me equivoco creo que está en esta zona de por aquí ¿vale? lo del crisol está creo que es esta no esta zona espérate lo del crisol creo que es esta zona de por aquí ¿vale? lo del nota del campamento marchito entonces igual podríamos terminar el capítulo intentando pillar ese tema y antes de irnos que no se me olvide que tenemos para subir varias armas que nos han salido entonces mejoramos el hacha que nos ha salido esta uno dos tres cuatro y cinco fijaros aquí todos los bonos que tiene esto cuarenta y cuatro de daño y la varita también de aprendiz esta un nivelcito se pone en treinta y ocho ah la críptica esta no la tenía mejorada la eléctrica que me salió en conca gallarda pues también la mejoramos vale hemos mejorado y bastante bien pues vamos a hacernos un teleport yo creo que esto no será muy largo igual me equivoco ¿vale? nos vamos a ir a vamos a ver a la torre ancestra vamos a marcarnos este ¿vale? nota sobre el campamento marchito a ver no sé si eso es misión o no ¿vale? creo que no lo tengo marcado como misión ¿vale? por aquí pero si no me equivoco eso es el tema de lo del de lo del del crisol ¿vale? vamos a esta torre y a ver lo que nos encontramos bueno voy a empezar aquí echándome bufo de esto nos metemos palomitas nos metemos también la seta de todo y nos tiramos de aquí hacia la nota esta del campamento marchito ¿vale? un poquito hacia la derecha bien en esta zona esta zona intermedia era lo del campamento este del carpintería que había un cofre un cofre enterrado que te da unos bloques nuevos ¿vale? sin más pero creo que en esta zona ¿vale? es que a mí no me lo han mandado por misión pero me habéis comentado como que sí que debe de hostia que ostinazo me he dado como que sí que a ver me atrevería a decir me deberían de haber mandado la misión para ir allí en busca del crisol pero no me lo han hecho entonces como no me ha entrado esa misión igual es porque no he encontrado algún objeto que luego me manda allí o por lo que sea sea por el hecho que sea ¿vale? esto es lo del campamento de herrería y el cofre oculto estaba en este punto ¿vale? un cofrecito aquí sin más estas misiones un poquito sin más ¿vale? pero lo del tema este que estamos buscando es por allí lo que no sé supongo que será a esta altura entonces no me interesa caerme estos bichos normalmente se escapan ¿vale? esta especie de arañas y el camino nos lleva por aquí se bifurca ¿vale? por aquí no sé si será por aquí me estaba atacando ah, era el tonto ese vale, no sé si era por aquí el tema del camino si sea por aquí o si es por el otro lado eh, a ver abicastón vale, ahí se ve algo vale, tiene pinta de ser por aquí la dirección ¿no? podría sí podría ser la dirección por aquí ¿vale? es que tampoco sé muy bien lo que busco pero debe ser una una como una especie de mina donde tienes que encontrar el crisol entonces imaginaos que esto es una misión en la que vas a buscar ese crisol que sé que luego te permite pues craftear otras otras historias ¿vale? lo que pasa es que por lo que sea a mí la misión del crisol no me ha entrado ¿vale? marca esa med vale, marca esa med esto es el campamento ¿cuál es algo posterior y yo qué sé? eh, vale pero bueno como me habéis comentado que el crisol está aquí pues creo que es momento porque ya con el crisol al tener herramientas de herrería podemos craftearnos cosas pero no sé si será por aquí tío el rollo será tiene pinta ¿no? tiene pinta de que puede ser por aquí pues vamos a ir limpiando así un poquito un poquito todo a ver ¿quién me disparaba? mira ese flipao vale, vale quieto, quieto quieto, quieto vamos a meterle aquí hielo madre mía ¿en serio? ¿en serio? bueno pues te meto así te meto así y carril a ver, aquí había una nota que no sé si lo que buscamos es ir de nota en nota o qué vale, bueno esto ya como que no los voy ni a lutear gente vamos a tirar aquí un poquito de velocidad ordenes a med cavar tu propia tumba esto es tema de tema de tema de lore vale a ver aquí esto creo que tampoco será nada por si acaso lo miramos vale, pues vamos a ir mirando aquí un poquito la mina esta esto, esto, esto este tipo de cosas así buscando el crisol que si funciona igual que los objetos anteriores que hemos ido luteando que si la olla que si las herramientas se van por tería tal tiene que ser un objeto que se vea naranja ya por aquí vale que se vea naranja iluminado si funciona como lo otro vale he entrado por un lado ojo yo he venido por allí he entrado por un lado y he salido por el otro vale me parece muy bien uff esto va a ser un puto lío a ver vamos a ir por partes vamos a ir por partes quien me ha disparado a ver yo he hecho a ver me he metido por ahí a ver vamos a mirar primero los túneles de abajo gente hola me he comido la trampa pero me la he comido pero bien comida vamos a ir mirando primero los túneles de abajo y luego vamos subiendo hacia arriba porque si no nos vamos a liar vale ahí brilla un cofre ahí arriba perfecto vale aquí vamos a darle un poquito a antorcha o sea estamos en el interior de la mina otra notita de estas vale y esto es para reparar también ah todos los otros reparados pero el mlm hemos cagado demasiado hondos ame tu codicia por el lixir no conoce límites te lo quedaste cuando dijiste que lo compartirías mentiroso nosotros de tu pueblo morimos por ti en estos túneles y para qué te desterramos de nuestro seno vete ya o te mostraremos lo fuertes que somos cuando nos unimos ve a buscar el lixir a otra parte esta no la está en la que le están echando básicamente y rayo el pastor 29 potencias peor que el nuestro vale la que tenemos ya tiene 37 ni más ni menos ojo vale 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 pues va a ser esto va a ser esto va a ser esto veis que detrás de esto hay algo va a ser esto es esto esto es el crisol vale tenemos el crisol tenemos el crisol casco de tanque casco de tanque en herrero pues esto es lo que veníamos buscando gente entonces lo que no sé es si esto es una misión que me tenían que haber mandado ya o es una misión que te mandan después lo que no tiene sentido es que que pilles unas herramientas que te manden a pillar unas herramientas de herrería que ya tenemos pero digamos el paso anterior que esté en el crisol no lo tengas no me hayan mandado aquí y lo he ido haciendo todo vale entonces como no y me habías dicho que el crisol estaba aquí digo pues voy a ir a por el crisol yo por por voluntad propia vale pues vale en principio toda esta zona se podría seguir mirando yo creo que me mapearé bien bien estas cuevas pero terminaremos yendo a base creo yo el capítulo vale porque en principio esto estaría ya veremos en el siguiente para donde tiramos si terminamos estas zonas o quizá yo creo que para el siguiente nos tiraremos otra vez para la derecha que aquí tenemos mogollón de misiones en toda la zona del este en el nuevo bioma vale volvemos a base y creo que me tenía que poner un horno puede ser un horno nuevo no lo vamos a ver vale no me dicen nada pese a que he cogido el crisol que es una pieza súper importante vale vale porque yo ya me podía craftear el crisol pero con arena vale entonces claro arena creo que no se consigue hasta el final del juego creo que arena no sé sinceramente donde se consigue pero de momento creo que no puedo hacerme arena entonces el crisol que he pillado ese primer crisol es importante vale porque ahora me puedo hacer con el crisol el horno de fundición me lo crafteo vale me lo pongo el horno de fundición por aquí vale que a ver para esto para esto quería yo hacer hueco gente para todo este tipo de bloques pues a ver el horno o sea me lo pongo aquí el horno este y esto como funciona y esto funciona con carbón vegetal y mineral de cobre lo cual tenemos a porrillo vale carbón vegetal voy a ponerle de momento un par de stacks y de cobre que tendré por aquí vamos a ver cobre un par de stacks enteros que nos haga al menos un poquito y vamos a ver pues de entrada por lo menos la a ver no creo que me haga las armaduras esas pero al menos pues tener la capacidad de hacerlo si en un momento me interesa vale ahí con eso nos va a hacer te pide para cada stack de 10 de lingotes de cobre para cada 10 te pide 20 de carbón vegetal y 20 de mineral de cobre y tarda 5 minutazos en hacer 1 vale pues esto habrá que dejarlo que trabaje gente y lo que os digo ahora nos podremos hacer las armaduras entre otras muchas cosas seguro vale nos podemos hacer hasta armadura mercenario que claro igual cada una es diferente a ver la mejor que me puedo hacer creo yo esta es de potencia bloqueo y esta es crítico cuerpo a cuerpo o sea esta es tema de guerrero de ps y esta es guerrero de tanque vale entiendo que es un poquito o sea son las dos mejores armaduras de momento que se hacen con bronce vale ah pero esta me requiere amigo o sea esto no puedo hacerme porque requiere cuero ah pues esto tampoco puedo y el cuero este seguramente se hará con lo que nos ha dicho la cazadora puede ser la misión de la cazadora que nos mandaba ir a por cuero puede ser que fuese a no se si era aquí al manaque de plantas no puede ser que fuese esto un granjero un caldero negro para alquimista o yo que se o yo que se pero el cuero no lo podemos hacer bueno poco y todo a poco gente hoy ya hemos sacado bastantes cosas eso si fuera de cámara yo lo que os dije en el capítulo pasado pues me maquearé un poquito mejor estéticamente todo este piso y me miraré el tema de los crafteos de alimentación y los lo comentaré en el siguiente vale el tema de las nuevas comidas estas que tenemos al haber investigado nuevas plantas y tal en el nuevo bioma así que bueno gente dejamos por aquí este capítulo número 15 de Enroded si os ha molado darle un buenísimo like al vídeo compartirlo con vuestros colegas y un abrazo gigante y de todo corazón para todos y cada uno de vosotros que estéis ahí apoyando el vídeo nos vemos en el siguiente chao chau 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 Gracias por ver el video.